¿Qué pasa cuando el rapita popa? Mañana es pa'l norte Aquí anda el... El Rafita ¡Ah! ¡El Rafita! ¡Ah la mierga! El Sean Reisa Ya me cortó la mitad Falta la mitad porque a un güey se olvidaron las ligeras, las navajas Motherfucker Motherfucker, es que Nelly Poli Policía Yo ¿Es el nuevo? Y el Nelly Yes, sir Mira ¿Qué te vas? ¿Ya llegó el Nelly? Ya llegó Ya, ya, ya Hay que poner un ácido ¿Qué pasó? ¿Es el nuevo? Sí ¿Es el 14 o 15? 15 pro ¿Cómo se siente? Motherfucker ¿Te siente como un hombre? I got three Three Fones ¿Qué es el argentino? Es de 6 hombres I got two I got three Fones ¿Qué es el poiki? Sí, pues sí, güey ¿Tienes dos cerros en tu culpa? Sí, güey ¿El DJ es el monstruo también? ¿Lo viste? Sí, güey Es que tú eres bien culo ¿Qué es el daño, güey? O sea, mi amor hay un pie entre el güey ¿Qué es? No te preocupes I got one of these Ah, pero sí Ahí ya Pero sí No te preocupes ¿Qué es? ¿Qué es? No te preocupes Sí, no te preocupes 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 de aquí a la alberca o darle 10 mil bolas al J 10 nada más o aventarte a la alberca a ver ¿por qué le daría 10? ¿pero qué prefieres? ¿aventarte a la alberca? ¿o qué? ¿aquí? pero no, tienes que caer allá tienes que caer ahí pues tienes que pararte bien y brincar allá o sea, feria de correrle ¿qué prefieres? nada, pues yo sin oriente o sea, ¿prefieres aventarte que que darle 10? el Nelly con que no los dé te digo que ayer no me pagó mis 300 bolas este güey no más porque está haciendo el video quiere quedar bien pero este vato si yo las iba a subir si él no te paga ya lo conozco el chavice el chavice me lo pagó ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque Chavi no lo conoce yo no sé por culo yo no sé por culo de hecho güey te marqué te marqué cuando estos vatos se fueron y yo te quería caer y a mí me contestaste a la casa cae se quiso sordear claramente de que güey vale verga nada más dime al chile mira mira ¿qué es? te pido caer para que fuera un círculo y surpiste ¿no sabe qué? te pones de un mato te pones de un mato te pones de un patrón ¿eh? te pones de un patrón después de esa pones de un chile te pones de un chile así es el chile ¿qué va a andar padrino? ¿qué dice? ¿se pudo? ¡se pudo! ¡eh! 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 Rambo! y la rame ¿todo bien padrino tú? Qué chido, qué chido. Ah, güey. Debí subir por ahí, papi, para no voltearte. No mames. Rambo. Mira, venga, aquí llame. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, milagro? Eh, el Nelly me debe 300 pesos, Poison. Se enoja el Nelly, güey, chicas. Esto ya sabes cómo era, güey. Se enoja, se enoja, se enoja. Ya se enojó, güey. Se enoja el Nelly, güey. Ya me estoy viendo el gimnasio, mano, para que vean. Ah, quiere que le tumbe el celular, güey. Padrino. ¿Qué dices, papá? Una edición nueva. Aquí en Monterrey. Un hotel. Tendolólico. El Poiki, llegó a Monterrey. El Poiki. Acabo de ver ahorita de que... Arribó. Ah, por Poiki dije. Arribó. Yo dije lo del Poiki, ¿no? Jajaja. Lo que no es que te van a poner el catering. Eh, mañana te vas a sentar la de... ¿Cómo se llama? Yo soy tu amigo, güey. Ya, acá al Zoom, güey. Ya, acá al Zoom, güey. Ya, acá al Zoom, güey. Se me va mañana. ¡Anda, brilato! ¡Ánimo! No, 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 no. Duele el amor sin fin. Duele el amor sin fin. Duele el amor sin fin. ¡Woo! Aquí el grabador. ¿Qué? Hola. Si no lo permites, sales o no fijes, baby. Regálame otro fin deidad. Solo dime si lo quieres tú también. ¿Qué? 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 Ah, ahí yo no. Pero yo sé el de... ¡Ah! Más cuando tienes esa actitud. Cuando me dominas y dices que me hagas tú. No me voy a ir, no me voy a ir. Me extraño eso aunque digas que no. ¡Woo! Me quiero que te llamo, baby, y se murió. ¡Woo! Hey, yo! Yo, yo, pa... ¿Cómo quieres tú sales después del... Pal Norte, entonces? Yo soy... Yo voy a salir para el Norte. No lo sabía. No lo sabía. Una fijación. Sí, sí. Bueno, sí, va. ¿Qué opinas del Jaylee? Opino que... Bueno... Como cocinero tiene... Es bueno conocerse. Sí, sí. A ver, hay que conocer al Jaylee, ¿no? Hay que autoexplorar. Hasta que se le conoce, se piensa que es guapo, y luego ya estás dando cuenta de que es guapísima. ¿Tú qué opinas del Jaylee, bit? Es guapísimo. Guapísimo. Comprobado, comprobado. Es mi crush, Jaylee. Tengo tu nombre tatuado en un sitio que no te voy a decir. Todo verde. Está bien, güey. ¿Cómo está tu madre? Todo bien. Gracias a Dios, de hecho, cumpleaños es el... ¿Estás preocupada? ¿Estás preocupada? ¿Estás preocupada por mí? Imagínate cómo está. Imagínate, así está el chamaco. ¿Cómo va a estar la madre preocupada? De volada, ¿no? De volada. Mi mamá con calio es el sábado, güey. Perros. O sea, el viernes a la vez. Hacemos la estrella. ¿Cuál otra cosa? O sea, lo mío no es una estrella, es una estrella de cinco. No, de seis. Una, dos, tres, tres, seis. Es que la cabeza no hay trabajo. Como que no. Ahora, hay dos cabezas. Vamos a empezar. ¿Yelly tiene dos manos? Ah, muy bien. Ah, si haces así. Ah, chingayese. Hay ojete, metiéndole macizo. Díselelo. Le dice, ojo, se le cayó. Ahora el Jelly toma café. Y yo ya no tomo. No le pierden. El pan es hijo. Ven, mijos. Vámonos, ahora sí. Digan guiñac. No, no. Y lo dice. Te grabé, pa. Ándale, cochino. Es el único desmadrazo ya va. A ver, es el desmadrazo. Y le va atrás. Cario, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, la bolsita está ahí. Yo a fácil del día, güey. Vean aquí, güey. Si se te mueven, más sobre la bolsita. Esta. Y llegamos todos a camarinos. Ve el aeropuerto. ¡Horra, verde, güey! ¡Qué hueva! ¿Cómo andan? ¿Ya listos? Te entrasa, buen día. ¡Buen día! Estoy listo. Con coordinación de las semanas de aquí. Y con los carritos. Y con los carritos. ¡Vamos por este, güey! ¡Vamos por este, güey! ¿Tú eres Gabriel Hachís? No, yo soy Hatrick en París. ¡Ah, guau! Para México soy intocable. Estoy medio... Oye, se me fue diciendo eso, ¿no? Luego lo aprendí. ¿Cómo se me fue? Jajaja. ...es Spano. Lo mismo que la venta en España, ¿entiendes sam sugmodernismo? Jajajaja. Uno es diferente, güey. Como más el dinero es México. ¿Mails es el 1.0même Quadros tuestima. ¿Es el nivel pasado que proven seconds ha pasado? Pero yaщо duro? Nada. preparándomeopodogramboardadores ibar acciones questions. Polito. No entras, mete con la E Mira esto ¿Quieres coquita? Ay perro No quiero hacer así pero pones la cámara Si Ahorita yo lo sigo Listo chicos Gracias ¿Qué están regalando? Yo conozco esos morros No vas a entrar Diciendo que no quiero andar cargando Unas joyas A ver A ver Estas en un barranco Solo puedes salvar una Kiai ¿Quién salvas? A Bryan A Bryan O sea nosotros nos dejas morir el parejo A ustedes ya les pilla Hehehe Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Chely cuita con lo que dices Si me comparte a las muebles que no te dice En el tiempo me refiero Toma primero al encuentro Tengo un par de boletos Toma y dame Tienes mi Me gusta más cuando tienes esa actitud Cada vez A ti ya te escribo Ya te pego Ya te pego Ya te llore Ya no Ya no todo es lo raro Me no podría Comprar tu brazo ni en la mano a la tiras Y no sé que me pasa Pero Intento olvidarte Atropellame, Beli. ¿Qué? Al menos se ve, si a por si no se ve nada. ¿Qué está? Ok, canceló Kendrick Lamar. Ya no quiero saber nada. Ni modo. ¿Qué se le hace? Pues está mal grata. Pues sí. Canceló Kendrick, compañero. Agarran una conchita de vainilla de la de allá. Out of context, con madre. Ya, ni modo. Aquí acaba esto. No hay otra manera de acabarlo. Canceló Kendrick, ya no quiero saber nada. Canceló Kendrick, güey. Yo tengo deseo de suicidarme en este momento, güey. Ya no quiero vivir, güey. Vamos a hacer editar el video, cabrón chingada madre. Va a empezar a... Canceló Kendrick, pero mira, compadre. Pero no canceló el rolo, pero no canceló el rolo. Pero no canceló el rolo, pero no canceló el rolo. Ni modo, a vos. Bye. Se acabó.